¿Qué es la gobernación de Boyacá? Segundo, que nosotros nos tenemos que adecuar y ajustar a los lineamientos que establece la ley 105, la ley 489, en lo referente al tipo de sociedad. El tipo de sociedad lo establece la ley, tiene que ser una sociedad pública, porque en estos momentos si ustedes se están dando cuenta y con lo que les estoy diciendo, no hay capital privado.